A partir del próximo año, Chiapas implementará un piloto nacional, con protocolo de monitoreo de anfibios con el que podrán sistematizar la información. Ya este año fue aceptado, estamos en breve por firmar ya el convenio específico, pero este trabajo ya está desempeñándose por parte de lo que sería el maestro Roberto Luna, quien está siendo investigador de la coordinación de investigación de la semana, el coordinador de esta parte del proyecto y también en alianza con personal de COSUR y con algunos otros investigadores de nivel nacional de la UNAM, del Instituto de Biología y de algunas otras áreas. Entonces este proyecto va a tener un importante paso. Con el proyecto rescatarán información sobre los datos de registro de los anfibios desde los años 50. Será el referente más importante para la actualización de las especies. Con ese trabajo ya es susceptible de que haya otro apoyo posterior porque los estudios de monitoreo se necesitan que sean no en el corto plazo. En el corto plazo estamos manejando como de un año, sino que mínimo deban de ser en un periodo de unos cinco años para detectar cambios en las poblaciones. Ya se hicieron las dos primeras capacitaciones para actualizar desde el punto de vista del uso metodológico, ya estuvieron en la Conavio, Roberto Luna y otra persona. Las zonas a investigar contemplan la pera, el ocote y Villa Allende. En la actualidad, 40 especies se encuentran seriamente amenazadas y otras en estado de conservación. Paula Merino, 10 Noticias.